¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! Batman es impactado y no se puede curar ¡Pobre Batman! ¡Uy! Estamos corriendo ¿Por qué está sonando tan fuerte esta onda? ¿Ves lo cobró bien lejos? ¡Guácala! ¡Ay! ¡Que me ayude! ¡Ay! ¡Me eligió a mí! ¡Ay! ¡Diosito! ¡Tienes otros guerreros! ¡Sí, sí! ¡Yo los vi! ¡Yo los vi! ¡Pinta! ¡Pinta! ¡Vámonos! ¡Au! Por burlón ¡Mira! ¡Ya vi un palet! ¡Cómo soy burro cabezón! Y todavía no cambio la maldita modalidad de esta cosa Necesito cambiarla ¡Ay! ¡Que me colgó! ¡Ay! ¡Alguien haga algo! ¡Estoy colgado de un gancho! ¡Ah! ¡Pero el amor de Dios! ¡Esto duele! ¡Ah! ¡Ven wey! ¡Vieja el último! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame correr! Voy a tomar agüita Agüita de coco Para el corazón ¡Guácala! ¡Ay! ¡Me cayó mal ese pescado! ¡Ay! ¡Dios mío santo! Aquí un poco de Powerade Me ayuda ¡Guau! ¡Pau! ¡Cómo truena todo! ¡Pau! ¡Pau! Por todos lados Vamos a buscar otro motor ratón También me serviría Un Totem Ham Mira, y este no le guacarío ¡No! ¡No! ¡Mano derecha! Ah, no, sí Nomás bajó uno Quería bajar dos Bajó al Footloops Footloops ¡Jijiji! Ahora quien está colgado De un gancho Ahora quien está colgado De un gancho ¡Ole, ole! ¡Atreas! ¡Atreas bro! ¡Atreas bro! ¡Atreas bro! ¡Atreas! ¡Atreas dos, tres! ¡No, no, no, no! ¡No, hombre loco! ¡Ay! Ya tomó agüito de coco Se me hizo verlo Mira, ya va con su lamparilla Lamparilla triste Triste y fea lamparilla Yo voy a reparar Hasta el fin En mi otra vida Fui un mecánico Bien perro Mira Ya, pásame la bojilla Pásame el aceite ¡Uy! Hay que bajar la presión Rápido, rápido, rápido No tiene manita No sabe que la vamos a acabar ¡Uy! No puede ser Volvieron a bajar a Batman Usa tu baticinturón Burro El baticinturón ¡Ey! ¡Uy! ¡Lo colgaron! ¡Ole, soy yo! Yo soy bien arrojado Me la rifo No lo veo, ¿eh? ¡Ay! ¡Ya lo vi! ¡Ay! 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 ¡Acelerale, chofer! No lo veo, no lo veo No lo veo, ¿eh? A todo esto ¿Por qué sigo aterrorizado? ¡Ay! Se vino a mi agüita de coco ¡Ah! ¡No lo cuelga! ¡Y colgado! ¡Colgado de tanto llorar Sabiendo que en algún lugar ¡Colgastamos ese palet! ¡No me pasa nada! ¡Colgastamos ese palet! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me dejó? ¡Hazes allá, locuchón! ¡No! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡No, no! ¡Perdóname la vida! ¡Perdón! ¡No sabía que eras tú! ¡A veros! ¡Uy! ¡Acelera el hecho! ¡Ay! ¡No traigo! ¡Ay! ¡No traigo! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡No! ¿Qué haces aquí? ¡No! ¡Te lo quito y ahí vas! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo creer, eh! ¡No! 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 ¡Ah! ¿Va?! ¡Era para que salieras huido corriendo? ¡Ay! ¡Dios mío santo! ¡Tienes otros guerreros, diosito! ¡Olé! ¡Ay! ¡Sí me muerto! ¡Quítate de ahí, bro! ¡No, bro! ¡Que me dejaste saltar! ¡Que sigues haciendo ahí, burro cabezón! ¡No! ¡Es un troll! ¡Ah! ¡Por qué! Te odio, compañero Dios mío, ojalá y mueras Ojalá y mueras, ya muérete No te vuelvo a ayudar Nunca, JJ.5HU4 Nunca te vuelvo a ayudar, bro Hombre, eres el peor compañero que he visto En mis 68 años de Dead by Daylight Y ahora el asesino Se va a burlar de mí Y con todo el derecho del mundo Cuidados, déjame pasar, déjame pasar Quiero tomar agüita para el corazón Uy, 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 hay que tomar agüita Y rápido, un motor ratón Rápido, hay que reparar, mira otro totem No sé para qué lo pongo, verdad, pero ahí va Uy, Footloops, ya te mueres No, JJ.5HU4 No, 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 eres malo Malo como compañero, malo como amigo Malo como hermano del alma Vamos a reparar Es una gripilla ahí, leve, mira No pasa nada, no pasa nada No nos vamos a morir de una gripecilla Aquí en el DVD, aunque ya es mi segundo cuelgue No lo oigo, no lo oigo No lo escucho No te rajes, bro A ver si me lo puedo llevar Eh, 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 soy Batman Eh, 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 soy Batman, burro cabezón No, pues ni me está siguiendo Lo escucho, pero no lo veo Ay, Dios mío, santo No, ese JJ no lo va a salvar Es un manco Un manco de shit ¿Por qué suena tan fuerte? ¿Qué trae este vato que me... Me da tonto? Adiós, JJ Adiós Dios, yo no te voy a salvar, güey No, yo no te voy a salvar ¿Qué tienes? Te ves Yo que tú ya me mataba, JJ No te voy a salvar por esa troleada que me hiciste, vato No te lo mereces A Batman sí me hubiera gustado salvarlo Más que nada porque soy su fan Soy su fanatco Uy, lo colgó hasta acá Ya mátate, JJ ¿Me podrá ver? ¿Traer algo para poderme ver? Ay, tomó agüita de coco, eh Mira, ya va Entonces yo voy para acá A ver si lo escuchan, eh A ver si escuchan la trampilla Y tomó el agua macabra, ¿verdad? El agua del diablo Trampilla, trampilla, trampilla No hay que hacer trampillas No lo escucho Qué tentadores ir a reparar ese motor, eh ¿Dónde está? Posiblemente está en la casa, eh Por aquí la escucho ¿Por qué no la veo? Uh, estaba en el shack Uh, estaba en el shack Uh, estaba en el shack Vámonos Uh, no fuiste conmigo No puedes conmigo No puedes, no puedes Estoy como las cucarachas No me muero, me multiplico Uh, uh Todo va por ti, Batman Batman 37.0, eh 37.68 Pau Y por ti, Footloops Por ti no, JJ Eres un chaval O pinche JJ Me cagas, ¿verdad? A la verdad A la verdad A la verdad